Estamos viendo, para presentarle a la gente de acá del sector, la gente que contenemos en Temple y en San José, que quieren un cambio, por eso estamos acá. ¿Cuáles son las necesidades básicas que atraviesan los vecinos de Lomas? Y mira, principalmente es el tema de la inseguridad, que no se está tratando, porque vemos que dicen, van a cambiar las leyes, o vemos en el gobierno nacional que se preocupan por los derechos humanos, pero creo que no se preocupa realmente, puntualmente, por la inseguridad. Falta cultura, falta educación, y bueno, obviamente que faltan servicios en Lomas de Zamora. Pero principalmente habría que enfocarse en el trabajo, en la cultura y en la educación. Y mira, lo hemos estado hablando mucho con Gabriel Mercury, porque nos apoya en las distintas ideas, porque obviamente, cada barrio, cada infraestructura tiene su necesidad. Hay cosas prioritarias en cada sector, en este sector faltan mucho las cloacas, tenemos sectores de San José donde ya se hicieron, pero no están conectadas o están mal hechas, depende, ¿viste? Entonces nos estamos preparando y nos estamos conociendo en cada lugar lo principal para ir transmitiéndole al candidato a intendente qué es lo primero en cada sector. Acompañando y acompañando en un local tan lindo del Partido FE, con el compañero presidente del Partido FE, que es un compañero adherido a la línea del PRO, donde están trabajando aquí en Lomas de Zamora, como en muchos lugares de la provincia, para mejorar la calidad y la vida de la gente. Y en ese marco hemos venido y esperando al presidente del partido y secretario general del gremio de peones rurales, Jerónimo Venegas, que creo que está llegando, una persona realmente importante, muy buena gente, realmente una persona que se merece el cariño de los compañeros y de los vecinos de Lomas, que le estamos agradeciendo, en este momento está llegando, el venir a apoyar a los compañeros de nuestra lista que encabeza Gabriel Mércules. Jerónimo Venegas, realmente un hombre espectacular, un trabajador, un trabajador de los mejores y un gremiarista que representa a los trabajadores del campo y a todos los trabajadores en general, porque es un hombre con unas condiciones enormes, con su humildad, donde no se ha olvidado de sus orígenes y que realmente estamos contentísimos con Sandra, con Jorge Ferreira, con Gabriel, el recibirlo. Gracias.